Bueno, y aquí recordando las palabras de papá, Wilson Aguña, como te quiero, mi viejo. Baila mi muñequito con a gozar esas nenas, baila mi muñequito con a gozar esas nenas, con ese movimiento como le gusta a ella, con ese movimiento como le gusta a ella. Un día llegó una nena y lo comenzó a mirar, un día llegó una nena y lo comenzó a mirar, y el con delicadeza se comenzó a estirar, el con delicadeza se comenzó a estirar. Goza mi muñequito que esto era inteligente, que cuando ves mujeres tú te pones muy alegre. Baila mi muñequito vivo, nunca deje de gozar, pa' que todas las mujeres nunca dejen de bailar, pa' que todas las mujeres, nunca dejen de bailar. Esto es pa' que lo docen, Colombia y el mundo. Muchas gracias mi hermano, hacia el que se canta Walter Jones, sabroso. Gózelo, maestro Aniceto, insignia de Luzme Garciniega. ¡Eh! 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 ¡Eh!